Hey, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Shui Games Y bueno gente, el día de hoy les traigo otro mazo más aquí en el canal Solamente que no es un mazo con uno de los campeones nuevos Sino que es otra lista que está por aquí en el meta Es ahorita uno de los mazos más fuertes que hay Y la probé y me gustó bastante y por eso se las quise traer aquí en el canal Ya saben que igual, pues todas las listas dejo lo que es el código del mazo en la descripción del video Por si quieren probarlos también Entonces pues bueno gente, vamos a ver este nuevo mazo aquí en el canal Nami Twisted Fate Vamos a checarlo un poquito más a detalle Como ven aquí está la curva de maná Tenemos por acá foto grupal, dos copias Con esta carta pues bueno, infligimos uno de daño Pero no es tan complicado con este mazo tener cuatro o más aliados en el campo de batalla Y podemos infligir hasta dos puntos de daño Tenemos intercambio de baratijas Esta carta manifiesta una Octolutrina O cualquier otro hechizo de nuestra región que cueste tres o menos Entonces nos va a ayudar obviamente por ejemplo con Nami A activar lo que es la habilidad de Nami Sobre todo a nivel dos que a nivel dos está increíble Esta carta con Nami Tenemos la Octolutrina que esta también nos da lo que es una broma Que aparte de perjudicarle alguna carta a rival Le vamos a perjudicar pues ahora sí que el tiempo en el que puede ponerla O el turno en el que la pueda poner O a lo mejor le bajamos ataque a otra carta por ahí que era A lo mejor que era muy bueno para esa carta tener ese ataque No sé, entre muchas otras desventajas que le podemos dar al rival Tenemos tres copias de Caracolista Manifiesta un hechizo de la región De costo tres o menos Igual nos ayuda a subir de nivel a Nami Y también otra carta que tenemos por ahí en la parte de abajo Que ya la vamos a ver Comandos de Bandle Dos de mana uno dos Que bueno cuando golpea al Netzo Nos crea un buifelino hambriento en la mano Entonces pues bueno Una cartita aquí como para poder atacar Y que no está nada mal Por la evasión Sobre todo por el tema de la evasión Yo creo que se lleva esta carta Porque con Nami está bien Tenemos palito pinchador Yo creo que de las cartas más usadas de la expansión Ya saben Doble desorden Aquí tenemos también esta carta Que nos pudiera llegar a ayudar en un inicio Invoca dos seguidores aleatorios de coste uno Creo que no está mal Sobre todo para el inicio de la partida Nos puede ayudar bastante Tenemos aquí Lo que para mí es como La campeona protagonista del mazo Que es Nami Tiene más relevancia creo yo Que Twisted Fate Que bueno pues ya la conocemos Cada vez que lanzamos un hechizo Otorgamos más uno de ataque Al aliado más débil Entonces pues por eso es que llevamos Bastantes cartas que nos dan hechizos O por ejemplo este intercambio de baratijas Que también nos otorga más hechizos O sea utilizar a Nami en este mazo Podemos llegar a chetar a muchísimos aliados Que estén en nuestro campo de batalla Y pueden llegar a ser muy fuertes La verdad Tenemos tres copias de Twisted Fate Carta que pues igual nos ayuda con sus habilidades Con sus cartas del destino Depende de pues como está la partida Pues ya vamos a tomar la decisión Pues de tomar la carta azul La carta roja O la carta dorada Y pues bueno Si hemos robado nueve cartas o más Con Twisted Fate en el campo de batalla Pues sube de nivel Y bueno en cada ronda Pues va a jugar Destino Las primeras tres cartas que se usan Entonces No está mal Aunque les repito El protagonista de este mazo O la campeona protagonista Es Nami Pero Twisted Fate también ayuda Tenemos por acá El almirante De la flota Shelly Esta carta también Se beneficia mucho De los hechizos Ya que le otorga Más uno más uno A otros aliados Por cada dos hechizos Que lancemos en la ronda Nada más recuerden que Esta carta pues tiene que estar En el campo de batalla Antes de meter los dos hechizos Para poder hacer La habilidad de más uno más uno Tenemos caminos ocultos Esta carta pues que nos puede ayudar Por ejemplo a Twisted Fate A subirlo de nivel Y realmente es muy fácil Que cueste dos menos Con este mazo La verdad es que casi siempre Nos va a costar Tres de maná Esta carta Porque crear otras cartas Con este mazo Está muy sencillo Arpón cazamonstruos También para alguna criatura Por ahí fuerte Que nos pudiera llegar A hacer daño Tenemos caracolitos curiosos Que está cuando elegimos Una carta Que no sea de campeón Con opciones De selección aleatoria Crea una copia en la mano Y reduce su costo en uno Entonces cuando nosotros Tenemos la opción De escoger alguna carta Pues esta carta Hace una copia De esa misma carta Y pues aparte Con uno menos De maná de costo Pues está muy bien Tenemos por acá Mini transformación Dos copias También carta muy utilizada Ya que pues ahora Si que podemos Deshacernos de cualquier Carta del enemigo Fácilmente Con esta mini transformación Tenemos el pez burbujeante Que casi siempre Lo vamos a invocar Por cero manás Gente Ya que pues cuesta Uno menos Cada vez que hayamos Lanzado un hechizo En la partida Y el mismo Nos invoca Otro hechizo Aleatorio De costo uno En la mano Así que también Nos ayuda Anami Y por último Llevamos una unión mental Esta carta También está muy interesante Ya que en cada ronda Aumenta el poder Y la vida De todos los aliados Bueno en esta ronda Perdón en esta ronda No en cada ronda En la ronda En la que la activemos Va a aumentar el poder Y la vida De todos los aliados Según el total De hechizos Que hayas utilizado En esta partida Entonces si se han dado cuenta Pues tenemos Un montón Pero un montón De hechizos Que podemos utilizar En esta partida Entonces El tener esta carta Podría llegar a ser Muy bueno Y casi casi Que si nos sale bien Las cosas Podría ser un game over Para el rival Directamente O sea casi casi Que no sé si pudiera Reaccionar A esta carta ¿No? Entonces Pues bueno gente Aquí está El mazo completo Así que Ahora si vamos a probarlo En unas clasificatorias A ver que tal nos va Gente A ver para que lo vean Un poco aquí Y para que vean El por qué me gustó El mazo Así que pues los veo Por allá Vale gente Pues como ven Vamos a enfrentarnos Al mazo De Lissandra Brown Entonces En este caso Vamos a quitarnos Esto de por aquí Yo creo que también El otro palito Pinchador Nos lo vamos a quitar Por el tipo de mazo Bueno Tenemos por acá Una carta que nos puede Ayudar en los primeros turnos Vale Aquí también vamos a pasar De turno gente Bien Para seguir subiendo Anami de nivel En este turno por ejemplo Nos queda súper bien Poner lo que es El doble desorden Ya que nos quitamos El maná de hechizos Y entonces lo volvemos A recuperar Lo cual no está mal Y mira Hasta con un hito Y todo por acá Genial Entonces por aquí Podemos hacer Caminos ocultos Para quitarnos El maná de hechizos Precisamente Y pues lo que vamos a hacer Es atacar directamente No vamos a atacar Rápidamente Y vamos a poner La autolutrina No Yo creo que Voy a perder un maná No hay problema De hecho Si invoco Anami Vale De todas formas Ya la voy a subir de nivel Ahí está Ya ahorita sube de nivel Así que no hay problema Gente E incluso no sé Si hacer esto O esto igual Me puedo esperar A tener lo que es Caracolitos curiosos Así que Vamos a esperarnos Como ven Ya tenemos Anami subida de nivel Entonces Pues ahorita La vamos a invocar Vale No hace nada Es que si pongo Anami No sé si tenga Alguna carta Con la que me la pudiera Matar Espero que no Gente Porque si no hizo Nada Está raro Aquí Pues bueno Estamos Me la estoy jugando Un poco A que no tenga Ninguna carta Con la que me pueda Pues matar A Anami Entonces Pues bueno Ahorita Pues vamos a empezar A utilizar Lo que son Nuestros primeros Hechizos Vale Doncella Ok Entonces Pues vamos a empezar Aquí con una broma O vale Esto O menos uno de poder Y no puede bloquear Más dos de costo A esto Vale Y Es que doble desorden No tiene caso No tiene caso crear O invocar doble desorden Porque voy a perder Un Un esbirro Vale Pues mira Hacemos esto Ya que este Pues le va a infligir Uno de daño a todos O ya por ahí también Que mate a uno suyo Aunque sea Ok Pero mira Nada más ese poro Pero mira esa animación Bien chidore Y A ver Aquí va a ser Digo Yontina Noxiana Me va a matar a Anami Creo que ya no voy a poder hacer Doble desorden No me va a dar tiempo Porque es un hechizo lento Entonces él puede invocar Rápidamente la guillotina Y me mata a Anami Y ya no hago nada Así que vamos con Caracolitos furiosos Ya que no voy a poder Hacer nada con Anami Ah What? Ah bueno Chale Pensé que iba A hacer esta carta Pero no Entonces pues bueno Hacemos doble desorden Para seguir Aprovechando a Anami No Mira podemos aprovechar A este poro Para atacar una vez Vale Vamos a aprovechar El explorar De este poro Gente Bien Mira voy a atacar Con las cartas Que tienen Un punto de vida Solamente Vale Ajá mira Con esta Y con esta Ya que Este Pues el próximo turno Me va a infligir Este daño Por aquí Ok Mira palito Pinchador Pudiéramos llegar A utilizar a Anami Por acá Otra vez Yo creo que Aquí hacemos Un caracolista Y Elige uno De tres unidades Hechizos del mazo Enemigo Y planta Hongos Vale Creo que es la que más Me conviene Las otras dos La verdad es que Estaban muy Feas Y mira Ya tenemos Doble Doble Apresionamiento Entonces podemos Utilizar Muy bien A Ok A ver Si hacemos Esto Tres Hongos Venenosos En todas Sus copias Pues creo que Es lo mismo Es lo mismo Vamos a ver A Usgar Por ejemplo Vale A ver Vamos a bloquear Así Porque igual Aquí tengo Palito Pinchador Para Brown Ok Vale Volvemos A hacerla A ver A quien le da Ahora el ataque Que no Ok Al tabernero Vale Podemos hacer Palito Pinchador Por acá A Brown Y de todas formas Pues le va a dar Más ataque A lo que es Esta bestia Así que Ok Vale A ver Vamos a ver Si nos alcanza Creo que si nos alcanza Aunque bueno Lo malo es que Nos invoca el poro Lo malo es que Invocaría el poro Ah No No lo termina de matar Se lo di a esta carta Pero mira Tenemos aquí A Usgar Que pedo Ok Digo perdón Hacemos autolutrina Para obtener Adáptate Y nos queda Nos queda Este maná Para Us Para Usgar Vale Invocamos a Usgar Y tenemos por acá La broma También para seguir Aprovechando A lo que es Nami Lo que no sé Es por qué No ha hecho esta carta La guillotina Noxiana Ah mira Ya por fin la hizo Pero bueno Ni pedo Ya no la pude aprovechar más Tenía que haber puesto Esta carta primero Pero bueno Aquí tenemos otra No hay pedo Y Vale Vamos a Tomar por aquí A Brown Y podría atacar Con la bestia Pero no Vamos a Vamos a ser más Más precavidos Por acá Con Brown Ah Ni pedo gente Puff Y tiene otra Por acá Otra guillotina Noxiana Vale Pues mira Tenemos otra Nami Por aquí Y de hecho Podemos poner Al almirante De la flota O vamos Con otro Caracolitos Mejor Y Pongo ahorita Caracolista Vale Me tiene que dar Otra carta Pues parecida No Mejor doble Desorden Creo que sería Mejor para Este mazo Y ¿Cuántas cartas Tenemos en mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale No quemamos Carta Todavía Ok Ahora sí Vamos con Nami Y ya tenemos Pues bastantes Cartas Con las cuales Usarla ahorita Para aprovechar Su poder Incluso podría Poner Al almirante De la flota Shelly También Cambiarlo Por la Autolutrina Para que me dé El más uno Más uno A todos También podría Hacerlo Entonces De hecho Es lo que vamos a hacer Vale Eso Y aquí tenemos Intercambio de baratijas Por ejemplo Ok Elegimos Autolutrina Bien 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 Doble Autolutrina Invocamos La broma Menos uno De poder Y vulnerable O más dos De costo No Pues más dos De costo La guillotina Bien Atacamos Vale Así Así Y de hecho Con todo Yo creo Porque a huevo Va a tener que defender Si Si vamos Con todo Gente Con todo Menos con Nami Obviamente Pero A huevo Tiene que defender Si Si no se muere Perfecto Bien Y podemos Utilizar Las Autolutrinas ¿No? Para que nos De el Más uno Más uno Vale Invoco La otra Y ahorita Utilizamos Las dos Bromas También Ok Más dos De costo Por acá La guillotina Y por acá Otra broma Menos uno De poder Menos dos De poder Menos uno De poder Y vulnerable Y nada más Aceptamos Y si sobrevivimos Si sobrevivimos Un turno más Gente Ya la hicimos Con un turno más La hicimos Puff Aniquilar A todos Los seguidores Con cuatro O menos De poder Ok Estas de aquí Pero Y si hago esto Ahí está Ya sería menos Vale Nada más Me mataría A uno Creo yo Ajá Vale Perfecto Eh Pues pasamos Y el oponente Pues ya no tiene nada Que hacer gente Pues como ven El mazo Está O sea Con Nami Subida de nivel Está muy interesante Ok gente Pues estamos aquí En otra partida Más Vamos contra Un mazo De Swain Darius Aurelion Que la verdad Que la verdad Está un poco No sé Esta lista No la he visto No sé muy bien De que vaya Así que Pues bueno Vamos a quitarnos Estas cartas De por aquí Al almirate También E incluso Incluso yo creo Que el palito Pinchador No me serviría Para este Enfrentamiento Así que Mejor lo quito Y pues bueno Gente Igual En estos mismos Primeros turnos Hay que tratar De no hacer nada Para Para guardarnos Todo este Mana De hecho Aquí si podría Poner a la Autolutrina Por ejemplo Nada más Para Pues como Para quitarme Una arañita Quizá Vale Aquí podemos Defender esto Por ejemplo Y seguimos Subiendo De nivel Anami Estaría genial Que nos saliera Alguna otra Carta Ah mira Perfecto Perfecto Es la carta Que necesitaba En este turno Gente La carta Que necesitaba Este turno Para quitarme El mana De hechizos Y tener Estos tres Bueno Las cartas Que me tocaron Tampoco Es como que Ayuden mucho Pero Pues bueno Al menos puedo Defenderme Bien Mi transformación Y tenemos Por acá Caminos ocultos Que es lo que Vamos a hacer Vale Tenemos a Twisted Fate Y de hecho Vamos a usar De hecho Vamos a usarlo Para evitar Este golpe Vale Vamos a usarlo Y vamos a Infligirle Dos de daño Al enemigo Más fuerte Que sería La 4-2 Y pues bueno Ya si me ataca Con esta De por aquí Pues a ver Si lo defiendo Con pastora O A ver ahorita Que hago Pero si me Interesaría Mucho matar Esa 4-2 Ok De todas formas Pues se aplica La carta ¿No? Vale Aún así Si se aplica La carta Pues bueno Vale Aquí defendemos Solamente Esta de aquí Ajá Eh Ni modo Voy a dejar Que me haga daño La araña Pero pues no Ahora si que no No hay otra opción Caracolista Ok ¿Cuánto falta? Ok Le faltan Dos manás Creo Le faltan Dos manás De hechizo A Nami Lo cual Uno lo invoca A ella misma Así que Yo creo que Vamos a ir Por el otro Twisted Fate Si Vamos a ir Por el otro Twisted Fate De una vez A ver Ojalá Y sea esta carta No fue la araña Y pues espero Que el próximo turno Pues me toque Nami Ya para poder Subirla de nivel Porque donde Este mazo Donde este enemigo Empieza a poner Sus cartas Potentes Valió queso O pudiéramos Valer queso Así que Por favor Una Nami Por aquí Nada Pero bueno Al menos Tenemos palito Pinchador Colmillos Vale Tengo como Defender eso Ok Vamos con Caracolista Nosotros Mira Otro palito Pinchador Genial 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 Y si no Ataca Ahorita Ocupo Los dos Para esta Carta Ok Bueno No se Por que Pero pues Ok Hacemos palito Pinchador Por acá Para seguir Robando cartas Y de hecho Pues también Ayudamos Al Twisted Fate A que suba De nivel Y este Pues ojalá Hay una Nami Mira ya tenemos Ahí Un Un Arpón Para poder Quitarnos Alguna carta Por aquí Como Darius Swain No Swain No Y Aurelion Pues menos Pero bueno Al menos Un Darius Ya me puedo Quitar Vale Genial Ahí están A ver Si pongo Al almirante De la flota Shelby Podría poner Ah Podría poner Dos hechizos Así que sí Sí, sí, sí Lo vamos a hacer Almirante Puedo poner Eh O bueno Puedo activar Una broma Este cuesta Un maná Lo pongo Y activo Lo que es El intercambio Para que también Le dé Más uno Más uno Al pez Burbujeante A la madre Ah No Eh Aún así Puedo activarla Eh Aún así Puedo activar La habilidad Autolutrina Y Esto por acá Vale Yo creo que Elige una carta Para robar Sí, sí, sí Para tener el robo Y para tener ya Este Anami Me interesa mucho Tener ya Anami Ok Vale Vamos con Pez Burbujeante Bien Vale Hacemos esto Mejor Hago esto Tengo otro Esbirro más Por acá Y el próximo Turno Si veo que pone Una carta potente Entonces hago Unión mental Unión mental Y me puede ayudar Bastante Bastante Ahorita solamente Voy a atacar Con el pez Burbujeante Ok También tenemos Por acá El arpón Pero bueno A ver Que hace Gente Capitán Farrón Mira No, sí Sí, sí Tendría que ocupar Unión mental A huevo Tengo que ocuparla Y mira Ya todas mis cartas Se volverían Una 7-7 O bueno Espérate Espérate Una broma Espérate Hacemos broma Más 2 de costo Menos 2 de vida Mejor menos 2 de vida Por acá Y ahora Serían unas 8-8 Y ya Ahora sí Ya la invocaría Unión mental Gente Cartas 8-8 Con un solo hechizo Su madre Para que vean El potencial Que puede llegar A tener este hechizo Con este mazo En el cual Invocamos Un montón Un montón De hechizos Para Nami Se supone Que son para Nami Pero pues ya ven Que esta carta También Te puede llegar A salvar Bastante bien Ok Hace parvada Hambrienta Lo aturde Ah No Sí, sí Lo mata Sí, es cierto Porque Sí, sí, es cierto Estaba dañado Estaba dañado No Se me había olvidado Eso gente Pero miren Ya tenemos cartas 8-8 Tenemos aquí El Twisted Fate Más fuerte Más fuerte Que he tenido Creo que en mi vida Entonces Pues genial ¿Y cuánto le falta Para que suba De nivel? Bueno Todavía le faltan Algunas cartitas Para que suba De nivel Y Bueno Aquí defendemos Con esto Y defendemos Con esto Vale Vamos con La Autolutrina También De hecho Nami Ya Ya debe de estar Subida de nivel Vale No nos toca Todavía Qué lástima Podríamos atacar Con todo Vale Mira Vamos a atacar De esta forma Y Ahorita Vemos Cómo le hacemos Para poner Algunas cartas Ok Tenemos Por acá El Arpón También Si llega A poner Algún Darius Por aquí Pues ya Tenemos Algo Con que Defendernos Y tenemos Dos mini Transformaciones También Vale A ver Vamos a Vamos a Utilizarla A ver Qué carta Nos da Ok Para lamentar Esta podemos Elegirla Y Para el próximo Turno Robar Dos cartas Extra ¿No? Podemos Ir poniéndola También Como para Prepararla Vale Ahora Ahora Habría Que A la Madre No me Toca Nami No Toca Nami O sea Vale Ya subí De nivel A Twisted Fate Pero No me Toca Nami Vale Entonces Aquí Vamos a Usar A ver Primero Voy a Usar Una Broma Menos Dos De Poder Ok Oh Mira Y también Tenemos Altizón Vale Otro Twisted Fate Ok Mini Transformación Por acá Y Tengo Que Defenderme De Esto Si Ni Modo Ni Modo Tengo Que Usarla Porque Me Va A Quitar Mucho Daño Ni Modo Voy A Perder Estas Dos Cartas Que Lástima Que Lástima Pero Bueno No Ahora si Que No Tenía Opción Y Pues Aquí El Rival Va Estar A Puros Diez Mares A Puros Diez Mar Pero Bueno Tengo 4 8 9 10 11 12 13 14 15 De De hecho Si Lo Ataco Así Tal Cual Lo Mato A ver Si No Tiene Alguna Carta Por Ahí Mira Ahí Está Nami Por Fin Por Fin Sale La Pinche Nami Pero Pues Ya Nada Más Atacamos Y Ya Ganamos Gente Vale Pues Como Ven Ese Hechizo Que Nos Subió Más 8 Más 8 Todos Los Aliados Pues Fue El Que Nos Hizo El Paro La Verdad En Esta Partida Y Bueno Gente Pues Que A Creárselos Si Tienen Los Recursos Si Se Los Animaría A Crear Bastante Gente Está Muy Bien Está Como Que Muy Bien Armado Tiene Mucha Sinergia Con Muchos Hechizos Esta Unión Mental Que Ya Vieron Que Te Puede Servir Muchísimo En La Partida Así Que Nada Gente Ya Saben Que Dejo Mis Redes Sociales Para Que Vayas Y Me Sigas Por Allá Sobre Todo En Twitter Que Es Donde Más Suelo Estar Activo Y En TikTok También Tengo Algunos Unboxings Por Ahí Express Por Si Quieren Ir A Checarlos Gente Así Que Bueno Hasta Aquí Vamos A Dejar El Vídeo Del Día De Hoy Y Sin Nada Día 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 ¡Gracias!